Mamíferos principalmente En realidad lo interesante de los mamíferos al cual pertenecen principalmente los animales que en general nosotros vamos a tratar y estamos nosotros mismos por supuesto es que son un ente que aunque vive inmerso en un medio ambiente mantiene un medio ambiente interno que tiene características totalmente diferentes y todos estos mecanismos que nosotros vamos a estudiar lo que buscan finalmente es que ese equilibrio ese medio ambiente interno se mantenga dentro de un equilibrio un funcionamiento relativamente constante que permita a quien dijo metabolismo por ahí para que el metabolismo, el funcionamiento las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de las células funcionen adecuadamente porque finalmente ¿cuál es la función del metabolismo? la producción de energía producción de energía y síntesis de estructuras o de moléculas de sustancias ¿cómo logra entonces? por ejemplo, hoy día en la mañana no sé cuánto grado había pero estaba muy en la noche sin embargo, si en ese minuto nosotros tomamos nuestra temperatura corporal sumamos que había 3 grados tomamos nuestra temperatura corporal ¿cuánto debiera medir? marcar, perdón 37.5 claro, bueno 37.5 obviamente es una pirina altina porque está confiado pero al ser humano ¿cuál es la temperatura corporal? 36 pero se fijan nunca le van a decir la temperatura del perro es 38.5 le dicen entre 38 y 39 grados porque este medio interno insisto, no es constante tiende a mantener un equilibrio que es bastante dinámico es decir si nuestra temperatura es 36 grados de repente vamos a ir por 36.1 36.2 de repente estamos 35.8 35.9 pero en promedio generalmente estamos por eso siempre hablamos de rangos en biología siempre hablamos de rangos porque todos los organismos que seamos de la misma especie de un mismo género la misma edad nacimos el mismo día funcionamos diferente entonces la pregunta es ¿cómo hace este organismo para mantener esta temperatura interna constante más allá de la temperatura que haya en el medio ambiente? porque como nos va a pasar no sé en unos meses más que vamos a estar muertos calor en nuestra sala afuera van a ver no sé 25, 26 o 60 grados a la sonda no lo sé pero si medimos nuestra temperatura corporal ¿cuánto deberá marcar? 66 grados un poquito más ¿cierto? ¿cómo lo hace entonces? lo que es más importante ¿cómo cómo el organismo sabe? porque por ejemplo un grado cero o grado bajo cero ¿qué mecanismo presentamos nosotros cuando hace mucho frío? ¿qué empieza a pasar en nuestro organismo? ¿tiritamos? ¿tiritamos? ¿sí? ¿se enfría la extracción fría? sí extremidades frías ¿cierto? las manos sobre todo que te pasa a llevar con una mesa ¿por qué pasa eso? ¿por qué tiritamos? para generar el calor un movimiento muscular que de la carne sí y tiene bastante lógica ese mecanismo de compensación ahora la pregunta es ¿cómo el organismo sabe que tiene que hacer eso? ¿cómo el organismo sabe que afuera hace frío? o sea desde ya ¿no? a través de la respiración ¿por qué respiración? porque cuando nosotros respiramos los cornetos tienen la funería del entece del entibial entonces ahí puede ser como de manera se cuenta de que a lo mejor el medio externo está muy frío ya pero ¿y cómo se da cuenta de que el aire que está entrando en los cornetos está frío? ahí apareció la palabra clave detector receptor porque existen receptores de frío de calor de dolor en la piel que están recibiendo información constantemente porque a medida que el día va pasando la temperatura externa va cambiando no puede ser que en la mañana hace mucho frío empezamos a tiritar y sigamos tiritando todo el día todo el tiempo tiene información para que estos mecanismos internos de compensación vayan variando dependiendo de qué es lo que está pasando en el medio ambiente ya ¿por qué tiritamos? porque si los músculos se empiezan a mover la contracción muscular genera energía se elimina calor es lógica está bueno el que diseñó esto sabía lo que estaba haciendo o por qué las eternidades se sienten frías o blancas incluso pálidas ¿por qué? sí porque hay vasoconstricción periférica o en las que todos los vasos sanguíneos del organismo se contraigan pero si los que están en la superficie en la periferia ¿para qué se debía eso? ¿qué finalidad tendrá eso? se supone que el cuerpo trabaja mucho con por ejemplo cuando hay hipotermia lo que intenta salvar es un organismo importante se elimina como el calor de la extremidad para poder calentar la naturaleza una especie de interacción ya entiendo el razonamiento eso significaría que cuando caemos en hipotermia que se caigan los dedos muertos total lo importante es lo de adentro ya no sería complicado así sería complicado no en realidad eh para responder eso y cuando hace mucho calor ¿cómo reacciona el organismo cuando está con una temperatura ambiental elevada? sudoración sudoración ¿sí? y con general ¿sí? sudoración algunos más que otros ¿cierto? ¿y por qué sudar ayuda a regular la temperatura del cuerpo? ¿perdón? por el agua el estrolito ¿por qué eliminar agua más que ayudarnos a regular la temperatura? porque el principal termorregulador del organismo es el agua es decir ¿a qué temperatura sale ese sudor? sale a la temperatura corporal ¿no? sale a una temperatura más elevada es decir yo elimino calor a través del agua ¿por qué los perros los perros sudan? ¿perdón? ¿por qué hacen así? ¿por qué hacen así? si sudan pero a través de los cojinetes plantales ¿sí? y en el verano es muy obvio porque dejan marcar las patitas en la cerámica pero jadean también ¿y por qué jadean ayuda a regular la temperatura corporal? se elimina vapor de agua exacto o sea el agua entonces y ustedes le colocan la mano y el jadeo es muy caliente o sea están eliminando calor a través de la eliminación del agua el gran problema que tiene es que al perder agua corro el riesgo de deshidratar por lo tanto es muy importante tener mecanismos de regulación en que mi volumen hídrico mi balance hídrico gracias se mantenga estable ¿qué otro mecanismo se desencadena cuando hace mucho calor? ¿verdad? la seda está eliminada la seda entonces va a ser un mecanismo compensatorio a la pérdida de agua y líquido frío además aunque dicen que si uno toma agua tibia eso de que cuando hace mucho calor y toman café eso lo dicen porque lo dicen que es adicto al café para excusarse o dicen porque el café mata el calor y es verdad ¿usted mata el calor con un café? ya ok pero escuché una palabra ¿qué otro mecanismo parece? perdón con el calor eso sí ¿yo dije termo regular? ¿cómo? termo regular ¿cómo? sudando perfecto ¿de qué otra forma? vasodilatación es decir uno tal vez no sé en los hombres se nota más que en las mujeres pero los vasos sanguíneos cuando hace calor aumentan su volumen su calibre solo los periféricos ¿es lo mismo que pasa cuando uno va a la playa y las matas muy frías en el tiempo de verano que uno se mete y queda frío? no, 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 no no, no, no ¿de qué sirve vasodilatán si hace calor? ¿que aumente la circulación? ¿ya? Sí, pero porque eso ayuda a regular la temperatura mejora. Sí, porque el organismo también pierde calor por convección. Convección, quiero hablar, tiene una de esas palabras. Por ejemplo, hay estufas que funcionan, estufas convectoras. ¿Qué es lo que hacen? No tiene ni una ciencia. Se calienta una lámina, y como esta lámina empieza a generar mucho calor, y el aire que está cercano a la estufa está más frío que el aire que está cercano, el calor empieza a pasar hacia el ambiente, se empieza a emanar el calor. Y así se calienta una habitación. La sangre, ¿qué porcentaje de agua tiene? En realidad, nuevamente, no hay un porcentaje de sangre, pero está entre el 60-70% de agua, ¿cierto? Por lo tanto, la sangre tiene una alta capacidad de termorregular a través del mecanismo de convección, porque si todos los vasos sanguíneos, porque si todos los vasos sanguíneos periféricos aumentan su calibre y por lo tanto hay más sangre circulando en la superficie de la piel, del organismo, toda esta sangre que viene con una temperatura más elevada, el calor va a tender a salir. Es muy superficial, por lo tanto el calor puede atravesar la piel sin ningún problema. Entonces, estoy perdiendo calor por convección. Y volviendo a la pregunta anterior, ¿por qué entonces cuando hace frío hay vasoconstricción? Porque yo no necesito perder calor, y por lo tanto si contraigo los vasos sanguíneos, disminuyo la pérdida de calor por convección. Recuerden que si a ustedes les toman una termografía, nosotros estamos eliminando calor constantemente. Nosotros estamos eliminando calor constantemente. No por nada en estas situaciones de frío extremo, ¿cuál es la recomendación? Cucharita, enchevales, porque el calor de uno le sirve para termoregular al otro. Estamos perdiendo temperatura por calor por convección constantemente. En algunos casos tenemos que perder menos cuando hace frío, el calor yo necesito que se quede dentro del organismo, pero cuando hace mucho calor yo necesito que esto salga, aumentar la tasa de convección a través de la dilatación de los vasos sanguíneos. Ahora, la pregunta finalmente porque, aunque lo insisto, los mecanismos nos parecen como muy lógicos. En realidad, todos estos mecanismos que aparecen ayudan a solucionar el problema que es el aumento o disminución de temperatura ambiental. Pero, ¿qué mecanismos existen? O, ¿cómo sabe? Ya lo dilucidamos. Receptores de temperatura. Pero, ¿quién toma la decisión? Y cuando digo decisión, en realidad es decisión entre comillas porque ya está todo programado. En el sentido de que si hace mucho calor afuera, nadie tiene que decidir qué mecanismos se van a desencadenar porque eso ya está, ya viene ya. Pero sí tenemos un sistema, que es el sistema nervioso. Porque aquí hay un receptor al final. Un receptor de calor, de frío, de dolor. Es una neurona modificada para recibir estímulos. Y, por lo tanto, ya del momento en que recibo el estímulo, el cual lo convierte en un impulso eléctrico, tiene que viajar al sistema nervioso central, que es donde está como el centro de control. Recibo información de que hay mucho calor y, por lo tanto, mando inmediatamente la información a la glándula sudorípara, o al sistema respiratorio para el jadeo, o a la inervación de los vasos sanguíneos para que se dilate. En general, eso es lo que se llama arco reflejo. Recordemos que el arco reflejo, siempre el arco reflejo, cuando lo aprendimos, era el típico ejemplo de la mano que se quemaba en la vela, y que yo, sin darme cuenta, retiraba la mano. Recordemos lo que era eso. Tenemos la vela, esta va a ser una mano. Y, como dijimos, hay un receptor de calor, en este caso, en la superficie de la piel. Primera etapa del arco reflejo, el receptor. Y luego esta información tiene que llegar al sistema nervioso, no me sirve que se den cuenta que hace calor si el que tiene que tomar las acciones necesarias no se entera de lo que está ocurriendo. Y, por lo tanto, la información tiene que viajar. A través de lo que llamamos una vía aferente. Que, en realidad, como es un nervio, es una neurona que recibe información, también se le llama neurona sensitiva. Que puede sentir calor, frío, dolor. Siente, recibe información. Y la lleva, en este caso, en el caso de la mano que se está quemando, a la médula espinal. Y la médula espinal es parte del sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso central, en total, vamos a recordar. Y todas las acciones que se toman frente a los estímulos, ocurren en el sistema nervioso central. Tal vez las más simples, como este reflejo de solo retirar una mano, ocurren a nivel de la médula espinal. Pero todas las acciones que sean más elaboradas, que requieran integrar mucha información para generar una respuesta, generalmente van a ocurrir a nivel del encefalo. Cerebro, cerebelo, troncoencefálido. Lo vamos viviendo, vamos a ver si no estamos conversando nada. O sea, por ejemplo, el hecho de que yo ahora esté caminando y hablando con ustedes. Y yo no me preocupo qué músculos tengo que contraer o relajar para poder caminar o mover esta mano así. Yo en realidad solo estoy preocupado de lo que tengo que hablar. Entonces, ¿cómo el sistema nervioso hace para que realmente yo me mueva y no tenga que preocuparme? Porque de hecho, si a lo mejor me preocupara de cómo moverme, no podría ser. Porque resulta que para mover un brazo se contraen una serie de músculos y simultáneamente se relajan otros restos de los músculos. De manera muy sincronizada. Eso está como en el piloto automático de nosotros. ¿Pero quién se encarga de eso? ¿O cuándo nos damos cuenta que es parte de un piloto automático cuando algo falla en esas estructuras nerviosas en que, por ejemplo, el cerebelo es encargado de la coordinación de los movimientos. Y si alguien tiene una lesión en el cerebelo, primero no puede mantenerse de pie o no puede caminar de manera adecuada, no puede coordinar sus movimientos. Entonces, por ejemplo, saber que es el cerebelo el que coordina eso, ¿de qué me sirve? Que cuando yo veo un paciente que no puede coordinar sus movimientos, ya sé dónde tengo que ir a mirar. Por ejemplo. O es cuando bajamos una escalera mandando un mensaje por WhatsApp. Es una cuestión, si uno tuviera que reproducir todo eso en una máquina, son funciones muy complejas. Porque de hecho uno ni siquiera está mirando los escalones y va bajando y le chunta justo alto el escalón. Como que dando el primer paso se programa y ya el movimiento se hace totalmente repetitivo. Y cómo nos damos cuenta que cuando de repente hay un escalón más chico que otro, nos tropezamos. O cuando creemos que era el último escalón y no era el último, también nos tropezamos. Porque el piloto automático está haciéndonos bajar porque de qué está preocupada la parte consciente de lo que estoy escribiendo en este león. Entonces, si se fijan, las vías nerviosas que regulan el lenguaje, el razonamiento, la visión, son totalmente independientes a las del movimiento. Las del movimiento están funcionando automáticamente y las otras están funcionando de manera consciente. Entonces, cuando hablamos de que esto es una máquina compleja, yo creo que nosotros vamos a ir estudiando el sistema nervioso más adelante de eso. ¿Quién se encarga de la visión? ¿Quién se encarga de los movimientos? ¿Cómo se integra? Y después, en patología, por ejemplo, cada lóbulo cerebral tiene funciones bien determinadas. Por ejemplo, el lóbulo occipital, porque los lóbulos cerebrales reciben el mismo nombre que los huesos del cráneo, ¿cierto? En el lóbulo occipital está todo el centro de la visión. Por eso alguien que se cae y se golpea en la cabeza en la parte occipital puede perder la visión y se extirpa el tumor y recupera la visión. Porque finalmente, los tumores cerebrales, el gran problema no es el tumor en sí, son las áreas cerebrales que empiezan a comprimir, a quitar la irrigación, porque el problema del cráneo es que una caja se va, entonces cualquier presión interna, con las hemorragias pasa lo mismo, la hemorragia en la sangre cuando se acumula dentro del cráneo genera presión. Por eso el drenaje de una hemorragia interna en el cerebro es fundamental. Más que se hayan lesionado neuronas que cumplan funciones, es solo la compresión. Porque nuevamente, a nosotros, cuando yo fui al colegio era muy distinto cuando ustedes fueron, pero cuando a uno les se llama el sistema nervioso, el mención que era que las neuronas, uno nacía con un cierto número de neuronas y esas no se regeneraban nunca. Sin embargo, ahora se sabe que se regeneran, y no solo se regeneran, sino que van cambiando sus conexiones, o que incluso ahora ya la neurolingüística nos dice que generando ciertos ejercicios, ciertos trabajos, nosotros podemos voluntariamente cambiar conexiones cerebrales. Siempre aparece eso de que para que algo se vuelva un hábito hay que repetirlo veintitantas, veintidós, 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 veintititras veces. Y eso está demostrado. De ahí la perseverancia en las cosas. Cuando uno dice que sea perseverante en algo, hay un fundamento biológico, en que si tú le repites a tu cerebro veintitantas veces que haga algo, realmente se va a volver parte de tu funcionamiento. Pero tienes que tener la perseverancia de llegar a hacerlo veintitantas veces. Bueno, en algunos serán chenitas, en otros serán menos. Todos los cerebros son diferentes. Entonces acá nuestra médula espinal recibe la señal de que hay un aumento brusco de calor en una zona del organismo, y por lo tanto dice, mira, después de pensarlo muy bien, yo creo que lo que tenemos que hacer es sacar la mano. Pero una vez que se toma esa decisión, de alguna manera tiene que generarse esa acción. Entonces lo que hacemos, mandamos la información al músculo que precisamente se va a encargar, eso es un músculo, de contraerse para que la mano salga del lugar donde está esta fuente de calor. Y esa información llega a través de lo que llamamos una vía eferente. ¿La acción en la vía eferente sería un termoreceptor o un nociceptor? O ambos. ¿Pero es uno que tiene las dos? ¿O son distintos? Sí, una buena pregunta. ¿Alguien se pinchaba con un cactus o alguna? Ya, pero ya. Modifico la pregunta. Hay algunos cactus que tienen espinas que son pero casi no se ven. Como las tunas, por ejemplo. Y uno dice, pero yo le perdió una espina tan pequeñita y tocó algún receptor de dolor. Lo que significa que toda nuestra piel está plagada de los receptores, muchas veces en grupo, de dolor, frío, presión, calor, etc. Por lo tanto, cuando una vela quema una zona, no está solamente estimulando a el receptor de calor que justo estaba ahí, sino que también los de dolor, depresión, etc. Y aquí uno lo grafica como el nervio que viaja y lleva la información. Pero no, aquí tenemos un paquete nervioso, que lleva información de muchos tipos, en que algunas se van a ir directamente al sistema nervioso central en el encéfalo u otros simplemente van a generar esta acción. Esto es para partir graficando de manera muy simple. De hecho, la médula espinal no es más que un ramillete de nervios que bajan desde el encéfalo y que a medida que van bajando empiezan a ramificarse hacia todo el organismo. Claro, la mayor prueba de qué tan inervado está un ser vivo es que la parte que tú toques vas a sentir algo. Y con lo más fino. Ahora, todo depende también, ¿está con nosotros? Porque uno dice, oye, pero cuando un champú me pica yo no me doy cuenta. Siento ya cuando me pico. Yo me empiezo a picar, pero nunca sentí como me clavó su... su... no es ahí junto, su... ¿México? Sí, sí, puede ser, pero cuando recién toca... No hay anestésico. O primero escupe un anestésico y después pinta. No, pero ojo, tiene un poco que ver con la estructura, porque si uno va a... microscópicamente ve el... O el ahijón de la abeja, porque... Microscópicamente tiene ciertos dientecitos, ciertos dientes y otros son muy lisos. De hecho, no me acuerdo el concepto, pero el desarrollo de la biología basándose, copiando en ejemplos de naturaleza. No me acuerdo los nombres de los océanos. Pero las jeringas que están desarrollando hipodérmicas buscan imitar la forma que tienen los ahijones. Ahijones es igual. De algunos insectos que efectivamente uno no siente. Digo, mimética o algo así. No importa, no estamos debiendo. Entonces, claro, acá se siente calor y se siente dolor, porque... ¿Te imaginas que reaccionáramos así con cualquier estímulo de calor? ¿Les pasó al lado de la estupe santo, gringo? Porque va a la gracia de los reflejos, que son acciones involuntarias. Esa es la característica de los reflejos. Porque cuando tú te quemas con algo, tú cuando te das cuenta que te quemaste, ya la mano la retiraste. O sea, tú no decidiste sacar la mano de la vela o de la estufa. Por eso son mecanismos de defensa. ¿Sí? Son mecanismos que reaccionan, porque si esperamos a que uno piense lo que tiene que hacer para sacar la mano, ya nos quemamos hace un rato. Es cuando hay protección del afecto, y la protección de cuando le pasan las palabras, y si es así, pero no está ahí, no sienten nada. Claro, cuando se pierde la sensibilidad. Y el día sale y teniste sacarla, pero no es como la acción. Se pierde la sensibilidad, exacto. Entonces, deseamos que la vía de aferente, recuerden que en todo... ¿Habían escuchado el concepto aferente y eferente antes? ¿En qué? ¿En el domingo? Sí. ¿En el domingo? ¿Y qué significa aferente? Que entra. Eso, que entra o que va hacia. ¿De acuerdo? Y eferente que viene dedo o que sale. ¿Ya? Ahora, como este lleva ya la información del efecto que hay que generar, también se le llama neurona motor. Y bueno, y finalmente donde se ejerce el efecto, se llama efecto. Estas cinco partes, receptor, vía aferente, Ah, a este no le dimos un nombre. Este se llama el centro integrador. ¿Cuál? La médula espinal. Que es la que decide qué acción hay que tomar. El centro integrador siempre, siempre, es parte del sistema nervioso central. En cambio, las vías aferentes y eferentes son siempre parte del sistema nervioso periférico. Siempre pensemos en el sistema nervioso como un cableado, ¿sí? Al final, un cableado que lleva información, lleva impulsos eléctricos de un lado a otro. Y si uno de esos cables se corta, literalmente, no llega la información, no llega la electricidad, al lugar donde tiene que generarse el efecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora, este esquema de cinco partes que llamamos arco reflejo, es decir, receptor, vía aferente, centro integrador, vía aferente, y efector, lo vamos a aplicar muchas veces, porque esto no solamente corre para los estímulos de dolor o de defensa. Porque, por ejemplo, si lo aplicáramos al reflejo pupilar, ¿sí? Yo le coloco la linterna en un ojo, ¿qué debería pasar con la pupila? Contraer. Con luz se contraer. Con luz se contraer. Con luz se contraer. Disminuye su tamaño. Ahora, tenemos claro que la pupila es nada. La pupila es nada. ¿Qué es la pupila? Bien, bien. No, no es nada. No, porque la pupila no es más que un orificio, porque lo que se relaja o se contrae es el iris, el músculo del iris, ¿cierto? Pero igual hablamos del reflejo pupilar y hablamos de la dilatación o contracción de la pupila, ¿ya? Sigamos con esto. Pero si yo, claro, apunto con una linterna en un ojo, ¿qué pasa con la pupila? Se contrae. O se reduce su tamaño. Pero se contrae, eso nada mejor. ¿Y qué pasa con el ojo al que no la apunte con la linterna? Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Lo vamos a ver después del sistema nervioso. La evaluación de los reflejos permite evaluar neurológicamente un paciente. Y si uno conoce cuál es la información que está relacionada al tamaño pupilar, si falla el tamaño pupilar, yo no sé de lo mismo quirámico. Ah, porque, claro, precisamente la vía aferente en el control del reflejo pupilar es el nervio óptico. Si yo apunto y no hay contracción pupilar, y bueno, y veo que todas las estructuras del ojo están normales, es decir, yo sé que la lube está llegando a la retina, es nervio óptico, algo está pasando. Y es que mirarán ambos. Un atropello. Claro. Y es que mirarán ambos. Exacto, porque ahí vamos a ver que cuando se contraen ambos ojos, ambas pupilas, se denomina isocoria. Bueno. Yo creo que es como cuando hay un atropello, cuando se revisa y a veces... Sí. A propósito de eso, ¿Cómo nosotros sabemos que el organismo está funcionando dentro de este equilibrio que estamos siempre hablando? ¿Cómo nos damos cuenta de que eso ocurre? En general, no solamente el sistema nervioso. Claro, ahí viene, ah, constante fisiológica, ahora entiendo. O sea, son las constantes que me muestran el funcionamiento del organismo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué constantes fisiológicas conoces? Medición, ¿cierto? De la temperatura corporal. Tiempo de hiene capilar. Nivel de hidratación. Color de la pucosa, ¿sí? Presión arterial. Por ahí ya me imagino frecuencia respiratoria también. Sí, nivel de hidratación. ¿La temperatura corporal cómo se mide? Con un termómetro. Bien. ¿Si hay otra opción? No. Termómetro. ¿Usted sabe que está formando? Sí, hay distintos lugares de donde tomar la temperatura corporal. Sí, hay distintos lugares de donde tomar la temperatura corporal. Si uno era chico le colocaban el termómetro igual que los anales, ¿cierto? Sí, anales. Sí, anales. Después, más grande, axilar. Sí, ahora uno ve en las películas gringas que le colocaban los termómetros en la boca. Esperando que ocurra el termómetro. Claro, ahora uno digital y automático. Porque están esas corporales también. Hay parche. ¿Parcha? Sí. ¿Y cómo parche así? ¿Qué van cambiando? Sí. Voy marcando las numeraciones. ¡Ah! ¿En serio? ¿Posamos más así? ¡Uy, tengo ching-pag. ¿En serio? Sí, pero ahora el rango de efectividad no es el mejor, pero... Pero la superficie no es el mejor. Ahora mide el peraculón por la externa. La más cercana, la más real es la rectal o la sublingüe. ¿Frecuencia cardíaca cómo se mide? Con un estetoscopio. Con un estetoscopio, ya. También puede ser el pulso. Sí. Hay unos relojes que me acordean. ¿El reloj que digo yo? Pero en el otro dispositivo que uno va a trotánsito viendo su frecuencia cardíaca. O esas máquinas que uno hace bicicleta. Sí. ¿Cómo una bicicleta sabe mi frecuencia cardíaca? ¿Cómo sabe eso? Con el pulsación. Bien. No, pero uno va así o mal. Pero tiene igual... Tiene dos sensores. Ah, tiene unos receptores. Debe tener receptores, pero... Pero ¿cómo sabe cómo está la tienda del cuerpo? Porque yo no conecto una máquina. Esa es la máquina. ¿Era es la máquina? ¿Era es la máquina? Sí, una máquina. ¿Qué es eso? Mide constante fisiológica. En serio, ¿no? Gracias.